Mi gente de Julio y la Calle, recientemente he publicado un video de una plaga traída a Estados Unidos. Los avispones gigantes asesinos. Es como si este 2020 fuera un año solamente de malas noticias. Ahora les traigo otra noticia mucho más fuerte y amenazante. Trata de la segunda ola de langostas del desierto, la cual amenaza con ser 20 veces más poderosa que su antecesora. En medio de la emergencia sanitaria por la pandemia del coronavirus, una nueva amenaza está ocurriendo en la zona de África Oriental. Se trata de la segunda ola de langostas del desierto, la cual amenaza con ser 20 veces más poderosa que su antecesora. Los científicos advierten sobre los tiempos difíciles que se avecinan, con la predicción de una segunda ola de langostas del desierto, aproximadamente 20 veces más grande. ¿Qué daño hacen las langostas? La Organización de las Naciones Unidas informó que las langostas son una amenaza sin precedentes, pues podrían afectar a la seguridad alimentaria y distintos medios de vida. A la ya situación difícil que se vive en África, en donde los alimentos escasean, esta segunda ola de langostas está afectando a países como Somalia, Kenia y Etiopía. En febrero pasado, al menos ocho países de África experimentaron un fuerte brote de langostas en los últimos 70 años. La plaga de langostas es la epidemia migratoria más peligrosa del mundo. Esta oleada de langostas del desierto han formado enjambres en diversas partes del este de África. Lo peligroso es que estas nuevas oleadas de enjambre vuelven a recorrer Kenia, Etiopía y Somalia, poniendo en peligro la alimentación en todo el este de África. El Programa Mundial de Alimentos considera esta epidemia como la plaga migratoria más peligrosa del mundo. El repunte actual que comenzó en 2019 es el peor de los últimos 25 años en Etiopía. La producción de las cosechas de mayo y junio en algunas partes de Kenia, Etiopía y Somalia peligran ante las nuevas oleadas de enjambres de langostas del desierto. Una situación que amenaza la alimentación de los pequeños agricultores y sus familias. Es como si fuera una plaga apocalíptica. La Organización de la ONU para Alimentación y Agricultura, la FAO, ya advirtió el pasado mes de febrero que los enjambres de langostas se estaban extendiendo a una amplia zona que en la actualidad comprende Eritrea, Etiopía, Kenia, Somalia, Sudán del Sur, Tanzania y Uganda. De acuerdo con el llamado Índice Control de Seguridad Alimentaria, más de 13 millones de personas en el este de África sufren una carestía de alimentos. Y no todas se encuentran en la ruta de los enjambres. Se estima que podrían verse afectadas unos 9,7 millones de personas en Kenia, Etiopía, Somalia y 3,2 millones en Uganda y Sudán del Sur. Aunque el Programa Mundial de Alimentos no forma parte directamente de las operaciones de lucha contra la langosta, que son dirigidas por la Organización para la Alimentación y la Agricultura. La ONU está proporcionando vehículos a los gobiernos afectados para vigilar los enjambres de langostas y participará en misiones de evaluación que esperan tengan éxito. Se estima que los costos en materia de seguridad alimentaria posteriores a los ataques de las langostas serían 15 veces superiores de la propagación en estos momentos. El impacto que ha tenido en Sudán del Sur desde febrero esta plaga de langostas ha afectado a cuatro condados del estado ecuatorial. Aunque los enjambres son de menor tamaño comparados con los de Etiopía y Kenia, podrían seguir propagándose a menos que se les controle. El comienzo de las lluvias durante el periodo de marzo y abril, que coincide con la regeneración de los pastizales y la plantación, permite que se reproduzcan y se propaguen estos nuevos enjambres de langostas. Esta situación podría afectar tanto a la principal temporada de cosecha y potencialmente llegar a propagarse a otras zonas. Debes saber que un enjambre normal puede contener hasta 100 millones de langostas por kilómetro cuadrado. Una bandada de un kilómetro cuadrado puede llegar a consumir una proporción equivalente a los cultivos para alimentar a 35 mil personas. Las nubes de langostas se desplazan rápidamente, cubriendo entre 100 y 150 kilómetros al día, complicando las medidas de control. Más de la mitad de la población de Sudán del Sur, 6,5 millones de personas, sobre un total de 12 millones, se están enfrentando a una grave inseguridad alimentaria en el punto álgido de la temporada anual de carestía, de mayo a julio, según una nueva estimación publicada. La inseguridad alimentaria se define como la insuficiente ingestión de alimentos. Esto puede ser transitorio, cuando ocurren épocas de crisis, y estacional o crónica, cuando sucede de manera continua. Esta plaga de langostas del desierto pone en riesgo la alimentación de millones de personas. Y bien, quiero saber que piensas al respecto de este tema. Por favor déjame saber que piensas en los comentarios sobre esta nueva plaga. ¿Qué opinas? ¿Cuál es tu punto de vista sobre todo lo que está pasando en el mundo en este momento? ¿Crees que hay una solución? ¿Crees que saldremos adelante? Yo creo que sí. ¿Saldremos de esta? Ya verán que sí. Por favor comenta, dale like y comparte este video. Suscríbete a este canal y activa todas las campanas para que te aparezcan más videos míos. Y así estés informado de todo lo que está sucediendo a nivel mundial. Recuerda que subo videos diariamente. Nos vemos en el próximo video en esto que se llama Julio en la calle.